a esta sesión, a esta sesión que tenemos del estudio de la doctrina secreta, el tomo número uno, Cosmogénesis. Vamos a, estamos todavía con estancia número uno, pero considero que esta estancia la vamos a terminar la sesión siguiente. Yo quisiera hacerle un comentario. Probablemente ustedes dirán que nos hemos tardado. Alguien me hizo un buen comentario un buen rato en la estancia uno. En realidad, el tema de las estancias no es tan simple, sobre todo en Cosmogénesis, porque tiene cierta característica de utilizar hasta donde podamos la intuición. Entonces, en esta estancia me he tardado, pero en las siguientes, porque son siete estancias de Cosmogénesis, le vamos a dedicar, viendo, dependiendo también de la enseñanza, entre dos sesiones a cada una, tres sesiones máximas, ¿sí? Para ir un poco más expeditos. Al final, cuando terminemos este material, que por cierto le pido a todos que cierren sus vídeos, por favor, porque disminuye la calidad del manejo de las imágenes. Gracias. Andrés, por favor, cierra tu vídeo. Isaac, ¿vos grabarías también por las dudas? Sí, estoy grabando. Bien. Andrés, por favor, cierra el vídeo. Entonces, para que más o menos yo le calculo, si llevamos este ritmo, terminamos a fin de año el tomo uno y haremos un repaso nuevamente de todas las estancias en su conjunto, no separadas, sino uniendo todas la enseñanza, haciendo una especie de línea de desarrollo, ¿sí? Que podemos trabajar en forma sintetizada. Es muy probable que las siguientes sesiones, no la siguiente todavía, sino dentro de dos sesiones, a medida que nos habilitemos en el uso de los grupos, vamos a trabajar grupos dentro de este estudio. Ahí nos va a ayudar bastante a Emilce, que sabe bastante, y vamos a hacer primero algunos ejercicios para más o menos tener la habilidad del manejo de los grupos y el trabajo. Haremos pruebas, a ver qué tal funciona, veremos si falla, no falla, etcétera, etcétera. Bien. Bien. Voy a pedirles a todos que hagamos nuestra dedicación. Les voy a pedir a todos, por favor, que repitamos cada uno para sí mismo, no personal. Esta bella dedicación del trabajo que haremos el día de hoy. Está dedicado a todos los seres sencientes que necesitan despertar y darse cuenta de esa ignorancia que todos tenemos, en cierto grado, y darnos cuenta de nuestra posición y papel, no solo en nuestro mundo, sino en este universo. Oh, tú, sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo. Podamos ver el camino a nuestros pies. Y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. Ahora la dedicación a a a a la señora Burmía. O más bien de ella, que ella la elaboró y y gracias a no a Gaspar la podemos tener aquí ahorita. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirla. Volvamos a aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración a todos los que, olvidando el yo personal, están resueltos a aprender y compartir sin reserva. Así sea también. Y esta última. Oh Pushan. Oh sustentador de todo. Abre los labios de la verdad, ahora ocultos bajo aureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Bien, aquí está la la dirección de las actividades virtuales del STE. Para los que quieran consultar alguna información de las actividades que se hacen en la sección española. Pueden mandar el mensaje y solicitar ahí a los programas, etcétera, etcétera. Para los que sigan interesados en el estudio de la ciencia bajo la lupa de la teosofía, mañana tenemos a Enrique como todos los martes, como todos los martes, y aquí ponemos las claves para que las copien los interesados. Es a las seis y media hora de España, once y media hora de México, y bueno, ya pueden calcular las horas en otros países. Los vídeos de Enrique han sido subidos a Facebook, al Facebook, al YouTube de la Rama Ceres, pero yo voy a tratar de enviarle todos a Enrique para que los suba a su página y este y puedan consultar su página y puedan ver los vídeos que estamos aquí elaborando. O también al YouTube de la sección mexicana, me imagino que así sería lo más adecuado en caso de que fuera de esa forma. Espero que hayan copiado las claves. Eso es para el próximo domingo. ¿Se acuerdan que teníamos una invitación abierta para el próximo domingo? El monográfico famoso del bien y del mal. Este tema viene desde cuando estudiábamos Antropogénesis. Es bastante interesante que lo abordemos por muchas, vamos a decir, ideas confusas, prejuicios que tienen, que producen temores, inseguridades, etcétera de las personas el uso de la no la amenaza, pero sí el uso de asustar a la gente con el tema de los demonios, etcétera, etcétera pues ha generado en todos los seres humanos un problema complicado. Entonces lo vamos a abordar Recuerden que es muy importante analizar lo siguiente Nosotros, Enrique y yo somos estudiantes de teosofía Tenemos nuestra versión de las cosas No quiere decir que sea la última no damos cátedra compartimos como estudiantes nuestras investigaciones Ustedes deciden si aceptan o no esta versión Normalmente casi toda esta versión está basada en la tradición oculta en el legado teosófico Evitamos hasta donde es posible desviarnos y cuando hacemos un comentario personal lo decimos esta es mi opinión y damos la versión Lo decimos porque no se sienta que vamos a dogmatizar sobre todo en este tema del bien y del mal Hay varias versiones de cómo se fue generando el concepto actual en el que tenemos en la sociedad de estos elementos del bien y de la luz y la oscuridad que para el uso que se hace en la tradición oculta tiene que ver mucho la mente el uso que hace esa famosa ignorancia pero bueno lo abordaremos el próximo el próximo domingo le dedicaremos por lo menos dos horas al trabajo probablemente con media hora de preguntas y después continuaremos será de yo le calculo de seis a ocho de la noche de hora de España están todos invitados pueden distribuir el cartel o avisen yo estoy subiendo el cartel al facebook que yo tengo pero lo mandamos también por whatsapp y ustedes traten de reenviarlo a todos los que puedan interesarles el tema bueno entonces si ustedes ven el calendario que les enseñé en la sesión anterior de este mes de agosto ahora vamos a tener el día 15 el 7 y 8 es el ya lo tuvimos vivir y morir sin culpa el seminario que tuvimos este fin de semana pasado ahora viene el 15 el monográfico sobre el bien y el mal el día 22 tenemos a la joya suprema del discernimiento con Rafa si nos los va a presentar y para el día 29 la sección española tiene una escuela de verano bastante interesante hay conferencistas muy buenos entre ellos Martin Liederman Pablo Sender etcétera entonces ese día ahí están las claves para los que quieran entrar a la escuela de verano española no tenemos conferencia porque yo aparte tengo otra actividad con los hermanos de Argentina entonces pero realmente el programa de conferencia se ocupa todo el día todo el domingo entonces ustedes pueden entrar y asistir ahí yo cuando pueda también entraré para escuchar un poco pero estoy viendo con mi Zoom otro otro programa en el que estoy ahí ayudando a que se difunda también bueno esto era un anuncio necesario para que más o menos se ubiquen en este mes bien vamos a retomar el tema nos habíamos quedado en el punto 3 de la mente universal no existía pues no había ají seres celestiales para contemplar para contemplarla para manifestarla recuerden que se necesitan medios para que algo se pueda manifestar por ejemplo nosotros tenemos una emisión de la radio de alguna estación de radio pero para captar esa estación de radio necesitamos un reproductor en nuestra casa antes eran muy grandes ahora son muy pequeños lo mismo lo mismo sucede con el aparato que ustedes tienen ahí enfrente con su ordenador o computadora es un receptor de una emisión o sea por medio de una emisión que se llama que le llamamos wifi se puede captar el sistema Zoom y con él vamos a lo estamos usando para tener esta sesión entonces los receptores los medios que se captan ahí lo ponemos como analogía y que serían en este caso los ají esos seres primordiales los siete primordiales que surgieron en el momento de la del universo fenomenal que emanaron de Mahat la mente vamos a llamarlo así mente es un nombre dado a la totalidad de los estados de conciencia comprendidos en las denominaciones de pensamiento voluntad y sentimiento en el concepto que maneja HPV en Quina Doctina Oculta cuando habla de mente está incluyendo el pensamiento la voluntad y el sentimiento no solamente la función de pensamientos que entran a nuestra pantalla mental si ustedes meditan y han tenido algún momento capacidad de tener la mente sin pensamientos o sin una especie de pantalla en blanco cuando se logra la estabilidad de la meditación ustedes pueden estar así sin ningún problema y no entran los pensamientos para nada desde ese punto de vista la pantalla mental es como cuando van al cine ustedes ven una pantalla en el cine donde se va a proyectar las imágenes de la película una cosa es la pantalla que es el medio para que la película se pueda reproducir si no hubiera pantalla blanca la película no se reproduciría bien aquí también podemos hablar de que los ají son la pantalla la pantalla blanca y para que ellos puedan reproducir a la mente universal los ají la transmitirán a las siguientes generaciones de seres en los siguientes planos a las jerarquías divinas que van descendiendo desde la más elevada hasta la más material espíritu y materia pero en realidad todo es espíritu salvo que en diferentes formas de manifestación durante el sueño profundo cesa la ideación en el plano físico cesa la conciencia en este plano y la memoria está en suspenso así es que en todo ese tiempo la mente no existe porque el órgano por el cual por medio del cual el ego manifiesta la ideación las ideas los pensamientos y la memoria en el plano material ha dejado de funcionar temporalmente o sea cuando ustedes decían vamos a dormir y empezamos a dormir tener nuestros esos sueños profundos en donde no hay sueños es como si cayéramos a una oscuridad en ese momento aquí nos dice HPV que cesa de funcionar la memoria y la mente no existe no está porque todo es oscuridad o estamos en el no record o si no si recordamos un sueño no se está refiriendo a esto vamos a hablar del sueño profundo entonces ahí ¿qué quiere decir? que cuando estamos en ese estado profundo los medios que usamos ahorita dice por el órgano por el medio del cual el ego se manifiesta la ideación y la memoria en el plano material han dejado de funcionar en esos estados de conciencia profundos del sueño en las profundidades de ese tipo de experiencia de ensañación un no bueno puede llegar a ser fenómeno en cualquier plano de existencia ya habíamos hablado que en la tradición hindú se habla de que hubo dos dos creaciones la creación no humanal o la base del cosmos y la creación fenomenal los fenómenos las formas el cosmos en sí como lo conocemos los planetas las galaxias el cosmos los sistemas solares todo a eso se le llama fenomenal que es un fenómeno pero la base de toda esa forma la energía que se convierte en esas formas originalmente se formó en un universo anterior por eso ellos hablan en los puranas que hay una creación no humanal o sea la esencia de la energía que va a ser la base para la formación del universo fenomenal entonces aquí nos dice el no humano puede llegar a ser un fenómeno en cualquier plano de existencia solo con manifestarse en aquel plano por medio de una base o vehículo apropiada y durante la larga noche de reposo llamada pralaya cuando todas las existencias están disueltas la mente universal queda como en una posibilidad permanente de acción mental o como el absoluto pensamiento abstracto del cual la mente es relativa manifestación concreta abstracto de la cual la mente es relativamente manifestación concreta creo que quiero repetir ¿qué quiero decir? que mientras este universo se está manifestando está habiendo una evolución tuvo un principio andamos en él hablamos acuérdense de las rondas de las cadenas todo mientras todo se despliega y sigue el universo moviéndose y expandiéndose estamos hablando de un de un universo fenomenal ¿no? de fenómenos materiales luminosos energéticos de varios tipos pero todo esto de alguna manera si se acabara el universo estaría en una forma pasiva si puede decir dice ahí en reposo cuando entramos a la noche de reposo la pralaya cuando este universo se acabe todo este universo fenomenal volverá a su esencia no menal y se volverá a sumergir en la noche de reposo llamado pralaya entonces todas las existencias se van a disolver las galaxias los sistemas solares todo se disolverá volverá la fuente la misma mente universal mahat queda como una posibilidad una posibilidad permanente de acción mental o sea ella se va a retraer con todo y se sumergirá en la aceidad pero queda ahí como una posibilidad retraída porque tampoco va a haber ningún medio para que ella se manifieste los ají también se regresan todos a la fuente de la cual la mente es relativamente una manifestación concreta o sea la mente universal mientras haya medios para manifestarse tiene que haber un universo fenomenal y seres que puedan captar esa mente receptores vamos a llamarlo así se disuelve este universo los receptores desaparecen que le pasa a la mente que está ahí no tiene la manera de manifestarse y se va a recoger en la fuente oseidad y ahí muchos de ustedes podrán entender que cuando viene la muerte física de cualquiera de nosotros lo que acabó lo que se disolvió o lo que murió fue el receptor material pero como tenemos otros receptores internos más sutiles el cuerpo emocional la mente los aspectos del alma y del espíritu esos receptores siguen captando a esos elementos de la mente universal salvo en el caso del cuerpo que se disolvió ya no es receptor para que ustedes puedan comprender mientras estamos acá somos receptores y estamos completos somos un centenario de siete principios se muere el cuerpo físico y como normalmente cuando el cuerpo físico se disuelve se disuelve la vitalidad prana y también el doble etérico o linga sharida como le llaman o cuerpo astral también se le llama eso se vuelven a la fuente donde emanaron pero quedan los otros principios que hemos hablado de ellos esos principios que quedan siguen siendo receptores por eso la conciencia se traslada de este plano al otro plano a los planos sutiles donde tenemos vehículos medios para recibir o ser receptores de ella aunque estemos un poco aturdidos como ayer lo hablamos al principio estamos todos así un poco como mareados porque al haber perdido el traje y la vitalidad pues que hubo una revolución energética y los nuevos vehículos que tenemos del otro lado requitan asentarse para que empecemos a ubicarnos quizá algunos puedan tener autoconciencia tengan famosa lucidez que es lo más demandante si tenemos un desarrollo profundo lúcido significa que sabes que estás muerto y te puedes mover en los planos sutiles de acuerdo a tu proceso cárnico pero con más inteligencia entonces esto nos puede ayudar a entender la necesidad del universo fenomenal para que las energías que emanan de los tres lobos de lobos sin manifestado del segundo lobos y del tercer lobos o sea que emanan de la unidad de vida el espíritu y la materia o la luz y la oscuridad y la mente que forman el triángulo no tienen manifestación real hasta que haya un receptor como somos desde las jerarquías más elevadas hasta los seres humanos esa esa ese elemento es muy importante si es muy importante no lo podemos dejar fuera considerenlo reflexionen los ají de los que estamos hablando o bien como se les llaman jerarquías superiores muy elevadas las más elevadas son las huestes colectivas de seres espirituales las huestes angélicas del cristianismo los elohim y mensajeros de los judíos los cuales son el vehículo para la manifestación del pensamiento y de la voluntad divina o universal volvemos a a reflexionar si a ustedes ven aquí en el diagrama este arriba ven un círculo de luz de energía esa es la vamos a decir el pensamiento universal la voluntad universal pero para que eso se manifieste necesita un medio un vehículo un vehículo que pueda recibir eso y lo manifieste en los planos materiales astrales mentales etcétera etcétera y en cada plano varía la manifestación porque el vehículo que utilizamos es diferente entonces vuelvo a repetir los ají que así les denomina la tradición oculta o bien chojans son las huestes colectivas de seres espirituales las huestes angélicas del cristianismo los elohims y mensajeros de los judíos los cuales son el vehículo para la manifestación del pensamiento y de la voluntad divina o universal ustedes y yo somos un vehículo de manifestación del cosmos todos tenemos en pequeño somos el microcosmos del macro somos el medio de que reproducimos todo el universo pero en nosotros ahora como no están despiertos los vehículos internos en el sentido de ese potencial que tenemos solamente estamos conscientes en este plano y creemos que lo único que existe son lo que registran nuestros cinco sentidos o siete como quieran ustedes y yo pensamos que solamente lo que vemos lo que saboreamos lo que olemos en un mundo real estamos limitados al plano físico si despertamos las demás habilidades de los demás vehículos seremos conscientes de que hay planos sutiles después de la muerte se tiene conciencia de eso ahora hay individuos que por su desarrollo o por su herencia kármica traen habilidades como ejemplo la clariaudiencia o la clarividencia pueden escuchar y pueden ver seres de otros planos decir algo porque son tienen el medio receptor para poder percibir eso entonces el receptor es muy importante entonces ustedes lleven esto a la naturaleza cuando ustedes ven una rosa una rosa material las bellas una bella planta que les atrae ¿qué es ella? además de una planta bella es un receptor un receptor de una manifestación de belleza superior a través de una forma material no sé si lo puedan captar o un animal o una roca una piedra preciosa es un receptor de aquella vamos a decir de aquel pensamiento o voluntad divina aún en ciernes porque la roca no puede manifestar demasiado la planta solamente la belleza y la sensación los animales se pueden mover y hay cierta inteligencia hasta que llegamos al hombre que somos todo eso junto porque lo traemos dentro de nosotros ¿sí? entonces son las fuerzas inteligentes estas estas jerarquías que dan y establecen en la naturaleza las leyes al paso que ellos mismos obran conforme a leyes que les han sido impuestas de mono análogo por poderes todavía más elevados bueno eso tendría que ver pero bueno más no son personificaciones de los poderes de la naturaleza como erróneamente se ha creído o sea esas fuerzas inteligentes que establecen las leyes de la naturaleza a su vez están sometidos a jerarquías mucho más elevadas que están influyendo en ellas para llevar a cabo ese trabajo recuerden que hay jerarquías más cerca de la materialidad y otras más elevadas las que están más cerca de este plano de plano material pueden llevar a cabo funciones más cercanas a la materia que otras que son mucho más etéricas incluso unas no tienen ni siquiera vehículos son arrupa vuelvo a leer este pasaje dice son las fuerzas inteligentes que dan y establecen en la naturaleza las leyes ellas en cada plano de manifestación y como función que tienen desde los ají o las primeras jerarquías vamos a decir son los receptores de las leyes como la ley kármica en la segunda oleada en el segundo plano están los señores del karma sobre todo del karma personal son un montón de jerarquías pero hay cuatro que representan a esos conceptos después vienen los manasa putras la jerarquía que tienen una mente todos ellos van desarrollando a medida que se van descendiendo del espíritu hacia la materia cada vez son más receptores de los más sutiles a los más densos hasta que vamos llegando pasando por otras jerarquías inmensa cantidad de seres hasta que llegamos al ser humano y del ser humano pues todavía se descuelga la naturaleza los animales las plantas la roca y otras formas que ni siquiera percibimos o sea si ustedes ven hay una escala inmensa de la manifestación de esos poderes de la naturaleza en todos los aspectos hablando como poderes de la naturaleza a la vida una que se manifiesta en todo el cosmos el cosmos el cosmos es un receptor de la vida una y se manifiesta a través de él como un vehículo el cosmos estos conceptos es importante que lo pudiéramos entender porque ¿a qué consecuencias nos lleva? si esa vida una se manifiesta a través del cosmos en diferentes formas según los vehículos ¿qué quiere decir? que toda la humanidad es que nuestra hermana porque son solamente medios aunque variados en su forma de ser y su sexo y sus ideologías en la esencia es la misma en todos y si es así tendríamos que verlos de otra manera no pudiéramos verlos como diferentes la persona que ve diferente a otro lo ve desde la parte superficial de la personalidad y de algunas otras estructuras pero si pudiéramos ver la esencia de esa persona nos daríamos cuenta que somos nosotros también igual somos uno con esa esencia entonces cuando yo respeto este templo estoy respetando a esa esencia universal inmortal porque es la seidad en nosotros y si lo respeto en mí lo debería yo respetar en todos los seres humanos en los animales en las plantas en las rocas en todo porque todo forma parte de esta vida una y no andaríamos haciendo las tonterías de contaminar y destruir el entorno ni herir ni violentar a los demás hermanos que nos rodean aunque fueran de diferente color y diferente ideología son los objetivos declarados de la sociedad teosófica esto es para poder reflexionar y poder ponerle el enfoque práctico en nuestra vida una más y lo abrimos por algún comentario dice esta jerarquía de seres espirituales por cuyo medio la mente universal se pone en acción ya lo habíamos hablado la jerarquía son los receptores de la mente universal se asemeja a un ejército una hueste en verdad merced de la cual al cual se manifiesta el poder militar de una nación está poniendo aquí una analogía HPV y que se componen de cuerpos de ejército divisiones brigadas regimientos se va se va componiendo este ejército de jerarquías divinas en diferentes grados según diferentes desarrollos cada una de las cuales cuyas unidades tienen su individualidad o vida separada y su libertad de acción y su responsabilidad limitada estando cada una contenida en una individualidad superior a la cual sus intereses propios se hayan subordinados a la vez que contienen en sí misma individualidades inferiores esto ya nos lleva a entrar al estudio de las jerarquías de una manera más intensa aquí yo creo que aquí es voz HPV y no tenemos tiempo para entrar a este estudio pero nos habla de que las jerarquías van descendiendo en cascada desde las más elevadas de las más los que están cerca de la fuente de la vida una del tercer logos o del de las tres logos hasta llegar a nosotros y seguir descendiendo pero quédense con la idea de que todos son medios de manifestación receptores de esa mente universal de esa voluntad divina de esa energía eterna que en todos nosotros está en la enseñanza teosófica le llamamos atma es la seidad de nosotros quieren verlo así de alguna manera bien voy a abrirlo por si hay algún comentario ya sé que viene Salomón la pregunta a ver Salomón hola este buenos días Isaac hola buenos días gracias como siempre por tus conocimientos que nos compartes y también gracias por lo que nos mandas para que estudiemos un poquito antes de la conferencia oye Isaac mira este tengo una duda acerca de de el nómeno sabemos como nos has dicho y dice la doctrina secreta es la base del fenómeno es lo que lo que en realidad forma al fenómeno y la mi pregunta es durante la existencia de ese fenómeno en este plano material va teniendo cambios va teniendo evolución cambios en la forma en todo el organismo vamos a pensar en el ser humano en todo va teniendo transformaciones modificaciones esas modificaciones también se llevan a cabo en el nómeno o como sería si mira el tema ahí está otra vez con nuestra mente que separa la mente mientras está en el juego de esto está separado de esto el nómeno está separado de que no nómeno y fenómeno son unidos porque el fenómeno surge del nómeno el nómeno es la base para que se se forme el fenómeno o sea imagínate una casa el fenómeno es la casa pero para que se forme esa casa necesito arena cal ladrillos ese sería el nómeno no sé si me puede atrascar la analogía o sea yo voy a yo tengo una casa la casa es el fenómeno esa casa tiene una serie de facilidades para que yo viva para que yo me descanse etcétera vela como un hecho fenomenal en el plano material ahora si yo estoy poniendo analogía para poder haber hecho esa casa que necesitábamos te pregunto los materiales los materiales eso es lo que podríamos utilizar como analogía como el nómeno aunque no sea muy exacta la analogía te puede hacer entender un poco que lo nominal es necesario para que lo fenomenal se forme si ok vale gracias gracias abel gilberto por favor si gracias buenos días muchas gracias si cuando se dice que la mente universal no existía por no haber ají que la contuviera y se pone la analogía o la comparación con la radio a mí me confunde un poco puesto que yo puedo tener transmisión aunque no haya recepción puedo tener una señal transmitida y nadie tener el radio prendido o igual que una persona puede estar hablando como fuente y nadie puede estar oyendo en este caso la mente universal la razón para no existir no sería porque nadie la contuviera puede haber otra razón esa es mi esa es mi pregunta o sea el hecho de que nadie la contuviera es una cuestión entre manifestación y existencia aunque algo no se manifieste puede existir es lo que yo creo no no si en este caso así lo dice la doctrina oculta se manifiesta la mente universal pero si no hay receptores queda como una posibilidad potencial cuando surgen los receptores que son los primeras los siete primordiales entonces ya se manifiesta a través de ellos no sé si esto lo captes así pero ella está porque cuando el universo se recoja ella volverá y quedará como potencial dice un pasaje anterior en la fuente correcto entonces no se podría no se podría decir que la mente universal no existía no pero la terminología que usa Brabásquico en forma poética en el sentido de que no se manifestaba yo diría más la mente si ustedes te fijas en el pasaje sobre todo en los primeros mira a ver la mente universal no existía pues no había aquí seres celestiales para contenerla muy probablemente en este universo fenomenal pero en el nominal era potencialmente aunque no había receptores a eso me refiero lo que querría decir en todo caso es que la mente universal no se manifestaba significa que no existía yo creo que es el formato que utiliza HPV porque lo hace muy poético entonces quizá para dar énfasis a que no estaba activa en nuestro universo fenomenal no sé si puedes verlo así sí gracias a ti bueno como no hay más preguntas vuelvo otra vez a que sigamos nuestro estudio no Isaac yo le quiero preguntar algo sí este por ejemplo esa mente universal podría estar en el punto Alaya porque es como una energía que va a tener todas las posibilidades sí sí yo les mandé un material para que claro por eso por eso le pregunto yo lo leí la otra consulta es el punto cuando hacía el punto y el círculo el punto sí existe lo que no existe es el círculo porque ahí estaríamos haciendo la división mira la separación no la división lo que hace Blavatsky es poner una serie de símbolos para explicar cosas muy abstractas el hecho de que no puede poner nada que represente la seidad ya es un problema para Rachman ya es un gran problema entonces dice ¿qué puedo hacer para que se utilizar un símbolo que los símbolos penetran mucho en las profundidades de nuestra conciencia y que de alguna manera pueda ser captado por la mente es un círculo sí que es Mula Prakriti la materia novenal que es una forma de la seidad pero es mi opinión aquí yo hago un comentario personal con una vibración más densa que aquella fuente porque aquella fuente dice irradió a Mula Prakriti ahora de Mula Prakriti surge el primer logos o el punto como tú dices es el primer logos en manifestado que es su hijo pero a la vez va a ser el padre o la pareja de la de la de la materia o sea de Mula Prakriti para generar el segundo y el tercer logos no sé si esta simbología muy interesante no 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 pero sí ahí ahí lo cerré gracias a ti hasta luego bueno cierro otra vez bien las siete sendas de la felicidad y abajo está el comentario ah no no existían existen siete senderos o vías hacia la felicidad de la no existencia que es el absoluto ser existencia y conciencia no existían porque el universo hasta entonces se hallaba vacío existiendo solo en el pensamiento divino o sea o sea las siete sendas de la felicidad no existían siete sendas siete medios porque la el universo para mí son las las sendas para volver a la fuente de donde surgió todo a nuestra realización para participar de este cosmos hay siete medios los hindúes usan de una manera ya más reducida las siete escuelas en el Bhagavad Gita si pueden ustedes socializar probablemente viene desde los siete primordiales y la famosa teoría de los rayos característica muy particular también de la enseñanza oculta que no he querido meterme por ahí por ejemplo las siete escuelas está el Bhagavad está la la ñaña yoga la escuela del conocimiento de la yoga la bhakti yoga la escuela de la devoción el karma yoga la escuela de la acción y así vamos enumerando diferentes características de vías que pone una analogía con mi material de vías para volver a la fuente para convertirnos uno con la unidad de vida para realizarnos entonces dice las siete sendas de la felicidad porque eso es la felicidad no es la felicidad que tenemos en este plano que casi siempre es más bien el placer hay estados de felicidad muy pequeños que se dan pero más porque estamos relacionados nuestra felicidad la relacionamos mucho con el disfrute con el placer es obvio que en la esencia quizás tenga que ver algo de ello pero en sí la felicidad verdadera felicidad es ese estado profundo de nuestra verdadera naturaleza los hindúli llaman Satchityananda no existía no había universo no existía a la gran las grandes causas de la desdicha no existían porque no había nadie que las produjese y fuese aprendido por ellas o sea no había ni felicidad ni desdicha porque no había medios como dice ahí no había nadie que las produjese ni las de felicidad ni las de desdicha ni tampoco las tomaran las aprendieran o fueran receptores de ellas es lo que tiene la mente universal toda esa sabiduría que vienen de universos anteriores y que estaban ahí potencialmente esperando los receptores para transmitirse a través desde los más elevados receptores hasta llegando a los seres humanos más o menos podríamos llamarlo así porque ¿cuáles son las siete sendas de la desdicha? no no son sendas dice de otra forma dice las grandes causas de la desdicha de acuerdo a lo que se ha estudiado se habla de doce causas o los doce nidanas o causas del ser cada una de ellas es el efecto de lo que ha producido la anterior y a su vez causa de lo que va a suceder estando basado la suma total de los nidanas en las cuatro verdades doctrina especialmente característica del sistema jinayana budista y abajo ahí está el comentario de la 161 dice nidana y maya los doce nidanas en tibetano tembre chung ni son las causas principales de la existencia efectos engendrados por un encadenamiento de causas producidas ustedes yo somos producto de esas causas y si viene usted la ronda de la vida esas causas están aquí alrededor son doce causas y creo que hice un diagrama para que se entendiera más ¿cuáles son las doce causas? la primera bueno pueden tomarla como quieran la ignorancia después la formación es kármica la conciencia la mente y la materia los seis sentidos básicos estamos hablando de la formación del individuo los seis sentidos básicos el contacto los sentidos del contacto las emociones los deseos los apegos el llegar a ser el nacimiento y nuevamente el decaimiento con las lamentaciones la vejez la muerte y nuevamente entramos a este ciclo de los doce nidanas este círculo es lo que dice la tradición HPV que nos mantienen retenidos porque cada uno genera el siguiente como consecuencias kármicas porque esto es lo que podríamos llamar el encadenamiento kármico que nos mantiene en este plano y volvemos constantemente a renacer constantemente porque los actos que generamos puede ser que sean menos ignorantes pero a veces los que estamos viviendo nos producimos actos ignorantes porque no supimos cómo hacerlo bien pero lo que viene del pasado puede estar influyendo y estamos encadenados a volver a la rueda de la vida constantemente hasta que decidamos en alguna encarnación salir de ella y esta línea es interesante si quieren partir del nacimiento o más bien la vejez de la vejez viene la ignorancia o sea nacimiento y vejez van juntas la ignorancia básica en todos las formaciones kármicas que traemos la conciencia la materia y la mente estamos ahí a hacer las seis la base de los seis sentidos el contacto con las con estos planos materiales esto está mucho más explicado pero lo quise sacar para explicar lo mejor las emociones los deseos los apegos el llegar a ser nacimiento igual estamos encadenados si ustedes lo analizan en la famosa rueda de la vida que aquí conocen a muchos es la orilla este círculo que está en la orilla todas las imágenes tratan de cada uno de las doce nidanes dentro están los seis mundos el de los infiernos el de los petras el de los animales el de los humanos el de los semidioses y dioses si son los planos sutiles y quieren verlo así de acuerdo a la misión budista tibetana y por supuesto aquí está la divinidad que nos mantiene encadenados por los deseos etcétera etcétera en medio están los tres las tres venenos creo que una es el apego y otra es el rechazo y la otra es creo que la ignorancia me parece bien pertenecen a ellas a la teoría de la corriente de la ley de encadenamiento que produce mérito y demérito estos dos semidanas y que finalmente manifiesta al karma en la plenitud de su poder ya de alguna manera esa teoría nos enseña a través de estos diferentes doce elementos que nos tienen encadenados la función de la ley kármica es un sistema fundado en la gran verdad de que la reencarnación tiene que ser temida ¿por qué temerle? pues la existencia en este mundo vincula al hombre solo con sufrimientos desdicha y dolor siendo la muerte misma incapaz de liberar al hombre de ello puesto que la muerte no es más que la puerta a través de la cual se pasa a otra vida en la tierra después de un breve reposo ensumbrar o sea en el debachar es obvio que en este pasaje HPV hace un comentario o alguno de los instructores hace un comentario y acelera ahí de que la reencarnación tiene que ser temida ¿por qué puede ser temida la reencarnación? pregúntense si ustedes van a morir asuman que todos están de acuerdo con la reencarnación no digo que sí lo sea así todos saben que después de esta vida van a descansar un tiempo si es por ahí y después volverán ¿por qué dice aquí HPV que debe ser temida? cuestionense ella insiste en que nuestra existencia está llena de sufrimiento porque cometemos acciones ignorantes vean los nos nidanas constantemente pensamos que lo que hacemos es lo correcto cuando está teñida mis acciones de ambiciones de egoísmos de miedos de envidias de calumnias de mentiras de un montón de cosas que me parecen necesarias para vivir en una sociedad en que pues todo el mundo lo hace y por qué no lo voy a hacer obvio no digo que no se me faciliten ciertas cosas materiales de una felicidad ficticia que más bien son deseos que trató de satisfacer poco a poco me doy cuenta que todos esos actos todas esas acciones de envidia celos apegos sufrimiento a otros seres y a mí por hacer tonterías me están generando sufrimiento y me están encadenando a un karma oscuro negativo entonces qué va a pasar cuando reencarne dónde creen que voy a pasar ahora que tuvimos el curso ayer y antier voy a caer en el plano astral o cama loca y de ahí pues la verdad que no es nada agradable ya en la tierra la pasamos mal imagínense ahí no estoy metiéndome más abajo sino simplemente a la vida de un hombre en términos generales un poquito primitivo vamos a llamarlo así dedicado a dormir comer y hacer el sexo y piensa que no hay otra cosa en su vida sí le falta le falta que el sufrimiento lo despierte acuerden sufrimiento nos despierta la necesidad de conseguir las cosas a cualquier precio incluso quitándoselas a otros seres o robando o matando para conseguir cosas nos van a nos va a generar un efecto y vamos a tener que sufrir y por eso la reencarnación aquí aparece como debe ser temida debemos temer si vivimos de esa manera ahora vivimos de una manera más equilibrada más armoniosa con nosotros y con la naturaleza con todos más llena de esos principios éticos que profesamos de la verdad de la justicia que no digo que de vez en cuando hacemos las nuestras porque pues así somos pero realmente fincamos nuestra vida en esa zona ¿qué ocurre? ¿la reencarnación va a ser temida? pues no cuando estemos del otro lado como ayer dijo alguno que comentó al final de la charla ni siquiera no vamos a entrar a ninguno de los planos astrales vamos a como vamos a pasar así como de de ladito y observaremos ahí cosas media raras pero seguiremos directo a la segunda muerte y después entraremos al de Bachán en caso de sujeto que quiso ser más noble y mejor estoy hablando de personas entonces ya no tendríamos que temerle a la reencarnación sino al contrario por un lado renovarnos transmutar lo que no hemos podido limpiar y volver aunque no tengamos conciencia de la nueva personalidad que tuvimos en la anterior volver y hacer nuestra parte porque las tendencias del anterior van a influir a que yo las haga de una manera determinada y no como la vida anterior que a lo mejor las hice pues apropiándome de todo pero como sufrí aprendí la lección este punto es muy 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 importante y no lo debemos dejar de considerar por eso aquí puede decir uno como que la reencarnación debe temerse pues seguimos leyendo dice pues la existencia en este mundo vincula al hombre con solo con sufrimiento si somos ignorantes vamos a sufrir y vamos a llevarnos el sufrimiento a los planos sutiles cuando venga la muerte se los aseguro ahí hay mucho espacio para correr ya verán y correr ¿por qué? porque vamos a sentir que nos persiguen los demonios que hemos creado nosotros aquí pero ahí toman forma como ayer lo hablamos con el AP lo que son la culpabilidad y remordimiento desdicha y dolor siendo la muerte misma incapaz de liberar libertar al hombre de ello la muerte no nos va a poder libertar de ello vamos a pasar esa experiencia dolorosa vamos a después entrar así a trompiquetes al de Bachán porque pues hicimos también cosas positivas pero muy poco y tenemos un periodo de tiempo que más o menos sentiremos pero muy poco tiempo y volveremos a encarnar estoy hablando de acuerdo a la tradición oculta ¿qué va a pasar? pues a lo mejor se limpió algo en el Camelok en el plano astral o purgatorio como quieran llamarlo a lo mejor se afincaron en el de Bachán o paraíso como me quieran llamar ciertas cualidades positivas pero como no se disolvió todo en el Camelok o mundo astral o plano sí el plano astral o el Hades como le quieran llamar regreso en la nueva encarnación y traigo los escandas o sea las tendencias del anterior que no resolvió todo porque la muerte lo alcanzó por lo que fuera más las cualidades que también cultivó entonces entro con una nueva personalidad ahora no me acuerdo de vez en cuando hay alguna cosa pero la mayor parte del tiempo no soy muy consciente salvo que esté yo desarrollado y que haya practicado en vidas anteriores meditar purificar mi vida ser un ser que ayuda a los demás entonces pues realmente empenga yo a empezar a tener experiencias a través de los sueños sobre todo de lo que fui en el pasado esto es válido deberíamos analizar aquí aquí habla no metí todo el pasaje habla del Hinayana y del Mahayana las dos escuelas del budismo en el tibet Hinayana es el pequeño vehículo y el Mahayana es el gran vehículo el Hinayana pues se puede decir que es más más antiguo casi casi es el que fue formado por los Arats del Buda y el Mahayana es el resultado de que todos los estudiantes del Hinayana que tuvieron experiencias reafirmaron con su propio desarrollo aquellos aspectos y otros entraron ya directamente a esta versión del gran vehículo por decirles algo es una expresión mística y ambos vehículos el Hinayana y el Mahayana significan que el hombre puede escapar de la tortura de los renacimientos esto es muy budista porque el Buda insiste que aquí venimos a sufrir y aún el de la falsa felicidad del Devachán porque al final el Devachán ¿qué es? es una falsa felicidad es un estado de conciencia no es un lugar es nuestro mundo interno que se despliega como todos aquellos actos muy positivos que hice y los vuelvo a revivir nada más que dura en teoría en ese estado mucho más tiempo que en el plano físico aunque en el plano físico el tiempo sea diferente por medio del logro de la sabiduría y del conocimiento únicos que pueden disipar los frutos de la ilusión y la ignorancia vuelvo a repetir esta parte los dos vehículos el Hinayana y el Mahayana es una expresión mística y ambos vehículos significan que el hombre puede escapar de la tortura de los renacimientos ustedes y yo podemos escapar de la rueda de la vida sí pero la podemos escapar solamente cuando la tenemos logros de sabiduría purificación y conocimiento para poder salir de ella si se puede salir de esta rueda aunque nos parezca en algunos casos el karma es tan bueno pues que ya le encantó quedarse acá pero en muchos casos gran parte de nuestros hermanos en la humanidad está sufriendo mucho todos hemos pasado por cosas muy difíciles entonces ambos vehículos significan que el hombre puede escapar de la tortura de los renacimientos ustedes y yo pues no es nuestro verdadero hogar este venir aquí a este plano material nuestro verdadero hogar está en nuestra estrella padre la fuente de donde emanamos y ahí es verdaderamente donde pertenecemos no a este mundo aquí estamos como de paso aprendiendo lecciones y tendremos que volver y volver y volver hasta que aprendamos todas las que son y después ya no ya no ya no volveremos porque ya no generaremos karma que me retenga en estos mundos mis deseos habrán disminuido al grado que no me interese y si vuelvo será para ayudar a los que están todavía ahí encadenados en la oscuridad de la ignorancia la falsa felicidad del debachán porque hasta el debachán que aunque parece ser un disfrute y una compensación de la naturaleza al final es una cosa falsa es una ilusión por medio del logro de la sabiduría y del conocimiento únicos que pueden disipar los frutos de la ilusión y de la ignorancia maya o ilusión es un elemento que entra en todos los seres finitos dado que todas las cosas que existen poseen tanto solo una relativa una realidad relativa y no son absolutas puesto que la apariencia que el nómino oculto asume para cualquier observador depende de su poder de comisión esta es interesante esa declaración porque todos estamos inmersos en maya en la en la matrix no sé si ustedes pueden verlo así hay fenómenos que le damos mucha mucha importancia de estar a la moda vestir constantemente y si tengo recursos pues estar constantemente comprándome ropa y lucir yo no digo que sea bueno más estoy hablando de que es una realidad relativa al sujeto que la vive así comprándose telé lojes de oro si puede otro pues le da por las carreras de autos y ese es su mundo su realidad es su realidad pero es relativa porque no es absoluta es todo tiene un principio y un fin lo relativo empieza y termina lo absoluto es nunca terminará y es un reflejo de la esencia ustedes hagan una comparación entre el principio de la verdad y compárenlo profesar la verdad dividen la verdad comparado con una acción en el mundo fenomenal de tener mucha riqueza y estar ávidamente consiguiendo que es real y que es lo más real y que es lo menos entre comillas real o más esencial más nominal la verdad es una característica de la esencia divina del ser que habita en nosotros el hecho de acumular es temporal es un fenómeno es maya una ilusión de que creo que me va a dar un disfrute es para hacer una comparación y ustedes se den cuenta vean el pasaje que dice puesto que la apariencia que el nómeno oculto asume o sea el nómeno del acumular poder y dinero para cualquier observador pues sí el dinero cuando dice alguien el dinero no lo es todo pero resuelve muchos problemas alguien estaba diciendo una vez eso yo no le quito al dinero su valor el tema está en que fincamos a través de la riqueza o del poder toda nuestra vida y nos damos cuenta y nos desilusionamos mucho cuando llegamos a él yo antes narraba mucho la historia la vida de este multimillonario norteamericano creo que fue de los años 30 que tuvo mucho dinero y tenía hoteles promovió mucho la aviación los grandes aviones empezó a él a meterse en eso Howard Hughes era tenía empresas de filmación o sea hacía películas estaba metido en todo era un ser un individuo muy rico tenía mucha influencia en el gobierno norteamericano en su época y en el mundo era muy conocido estamos hablando porque de los años 20 y 30 o 40 por año un hombre que le dedicó mucho a acumular y eso le dio poder influencia en la sociedad ¿saben cómo murió? en un hotel de sus hoteles que él tenía en Miami en el último piso lo encontraron las fuerzas especiales que lo fueron a rescatar prisionero de una secta amarrado en un catre con las uñas inmensas y el cabello que le llegaba a las rodillas así acabamos algunos ¿de qué le sirvió todo eso cuando se perdió a sí mismo? quizás un ejemplo muy extremo y no dudo que las posiciones de poder y de dinero sirven siempre y cuando seamos equilibrados cuando las tengamos el uso si las recibimos porque el karma no las da tenemos que buscar la mejor forma de usarla y una de las formas las mejores formas de usarlas es compartiéndola con los demás porque no estamos solos acuérdense que todos estamos bajo la unidad de vida entonces a pesar de que estemos en la matrix a pesar de que todo sea una realidad relativa cuando terminemos nuestro paso por estos planos tendremos una sensación profunda de una felicidad que jamás vamos a conseguir si nos entregamos a la visión vamos a decir ilusoria de la malla de este mundo se puede decir que cada plano es menos ilusorio que el más bajo pero más que el superior y así hasta llegar a la fuente en términos generales y aquí vuelve a insistir HPV dice nada es permanente más que la existencia única ¿de acuerdo? la seidad o para Brahmán como se le llama o aquello o lo absoluto todos esos términos tratando de explicar algo que es y que no necesita calificativos ni color ni forma ni nada es de ahí emanó este universo absoluta y oculta que contiene en sí misma los nómenos de todas las realidades la existencia pertenecientes a cada plano del ser hasta los más elevados bien shohans o a jerarquías divinas son relativamente de la naturaleza de las sombras proyectadas por una linterna mágica sobre un lienzo blanco la mente universal hasta las más elevadas jerarquías las más espirituales que ustedes puedan concebir que están en los primeros planos del universo fenomenal de manifestación hasta ellas son que relativas de la naturaleza de las sombras proyectadas por una linterna mágica sobre un lienzo blanco imagínense a la linterna mágica la linterna como la seidad y proyecta sobre un lienzo blanco unas sombras esas sombras una linterna mágica que tiene figuras si quieren verlo así esas sombras que vemos en la pantalla desde las más elevadas jerarquías hasta el ser humano es lo que somos y presencias temporales necesarias para que este universo evolucione para que nosotros como parte como uno con esa seidad evolucionemos y adquiramos autoconciencia esa es la base y el equilibrio opinión personal de ahí ustedes pueden partir a lo que quieran pero es la esencia estamos acá como dice la tercera proposición fundamental para desarrollar la autoconciencia en los mundos finitos en los universos e ir ascendiendo desde el mineral vegetal animal humano superhumano angélico jerárquico en cualquiera de las divinidades y volver a la fuente hicimos todo ese viaje de involución y después de evolución para regresar a la fuente pero regresamos con autoconciencia la misma que tiene la fuente donde hemos emanado y no termina ahí el viaje cuando vuelva a surgir el universo volveremos ya no entrar así ya entraremos de otra manera porque cumplimos un desarrollo muy increíble en un universo anterior ahora quizá entremos en otros niveles para ayudar a otras jerarquías los manasaputras vienen de otro universo desarrollaron el fuego de la mente los anishvatas y qué pasa ahora pues entran a este cosmos específicamente al sistema solar la jerarquía de los anishvatas y vienen específicamente para despertarnos la mente y en y en algunos casos entrar en nosotros porque ellos deberían cumplir esta parte de su proceso evolutivo o cárnico o sea todos estamos compartiendo un programa inmenso que a pesar de ser tan maravilloso y tener tantas cosas es una es una ilusión como dice aquí al final sombras proyectadas por una linterna mágica sobre un lienzo blanco entonces usted se da cuenta que esta declaración tiene que ver mucho con el sutra del diamante donde la fuente donde nuestro cosmos es que el espacio y detrás del espacio está la seidad bien voy a abrir para preguntas y comentarios y para que ya vayamos viendo el término de nuestra nuestro nuestro estudio déjenme abrir hay varios bien Arturo Arturo Yepes sí y gracias Isaac gracias bueno un saludo y agradecimiento como todas las veces de la formación en la que me encuentro hace ratito nos decías que en el sueño profundo cesa la ideación y la memoria queda en suspenso o sea deja de funcionar temporalmente la mente sí y estoy aludiendo al término tiempo luego me asomé que quiere decir suspenso memoria en suspenso y parece que suspenso es como un momento confuso donde no se sabe bien qué hacer o qué decir dice el diccionario yo me quedo con una pregunta que quizá ya hice en el pasado pero déjame decirte que cada vez que te escucho como que le encuentro más forma más sentido mi pregunta es allá en de Bachán hay pensamiento sentimiento noción del tiempo o idea de que voy a regresar a una nueva vida en la tierra o nada más estoy en suspenso mira de acuerdo a la a la enseñanza el de Bachán es un estado de plenitud completa de una vamos a decir de una felicidad que tú no cuestionas el tiempo no es como acá no hay futuro ni pasado es un eterno presente que se está desarrollando imágenes tras imágenes o experiencias tras experiencias porque no hay conciencia del tiempo que es el conjunto de imágenes que van pasando en la pantalla por lo menos lo que dice la literatura de las cartas disfrute si la hay tiene que haber ahí porque tú vas a recordar momentos en que fuiste muy feliz o vas a recuperar a seres que amaste mucho y vas a estar con ellos disfrutando con ellos y eso también es válido desde el punto de vista en el de Bachán ahora si nosotros analizamos nuestras descripciones que hacemos de la mente y de las emociones tendemos casi siempre a separarlas pero la realidad es que están unidas profundamente a ciertos niveles entonces la experiencia de un de un pensamiento en el de Bachán está acompañada con su correlacionaria emoción que lo generó porque ahí solamente son pensamientos de disfrute de alegría de felicidad plena y así pueden pasar para el de Bachanero como dice Buruker siglos de disfrute que se va agotando poco a poco esa energía que ustedes y yo sembramos aquí en este plano y de repente empiezan a entrar imágenes producidas por el karma que tengo todavía pendiente imágenes del recuerdo de la vida anterior y donde andaba o sea empiezo a anhelar volver simbólicamente y ese es el final eso es el signo símbolo final de mi estancia en el de Bachán hay seres que pasan por lo que se está en la enseñanza pues algunos siglos otros pues pueden estar hasta mil años equivalente allá no acá el tiempo es diferente aquí el tiempo es menor poner un ejemplo ya puse el ejemplo de los sueños tú te puedes tener un sueño de esos largos que vas a varios lugares visitas personas haces cosas y cuando despiertas las sensaciones que tuviste muchísimo mucho tiempo y te das cuenta que respiertas y han pasado cinco o diez minutos y dices tú uy esa es la gran diferencia del tiempo allá que acá también aprendemos cosas vamos a decir si se 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 confirman o se se estabilizan o se se consolidan en la palabra habilidades que nosotros cultivamos cuando estábamos vivos ahí se consolidan como habilidades para la siguiente encarnación yo siempre he dicho que confío en que la siguiente pueda yo hablar los idiomas que no puedo hablar ahora porque a mí me cuesta mucho trabajar aprender un idioma me esfuerzo mucho porque muy probable que en el pasado pues no 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 me interesó mucho hablar un hablaba quizá un idioma muy bien pero no no me interesaba hablar los otros no nací con esa habilidad hay gente que nomás oye un idioma que no es el suyo y lo empieza a hablar o empieza a balbucear los niños sobre todo entonces entonces yo me he propuesto en esta vida aprender el idioma a aprender el alemán el inglés con todo y todo lo que he estudiado sigo ahí un poco más o menos y el alemán pues menos y yo confío que la siguiente pues yo pueda hablar un poco mejor los idiomas que no he podido hablar en esta lo digo como un ejemplo para que nos demos cuenta la importancia de ese estado entonces algunos autores alguno de los Mahatmas habla como una una experiencia compensatoria el de Bachán por aquellos para aquellas experiencias que pasaste en la tierra que no eran justas y entonces empezamos a notar que no todo es perfecto no puede haber fallos en el proyecto de las vidas de cada uno de nosotros casi siempre por descuido del individuo yo siempre pongo el ejemplo de que ahí vamos vamos a caminar una calle y ahí llega una hay un choque y explota uno de esos autobús este camiones de gasolina y se empiezan ahí a encendiar y yo voy de Mirón porque así nos toca paso y veo y en lugar de irme me quedo y exploto otra vez y me muero ahí quizá no debía haber muerto o sea no está tan claro que todo lo que sucede estaba escrito en nuestro destino ese tipo de situaciones son compensadas en el de Bachán o incluso con una vida un poco mejor que la que teníamos porque ahí tú desgastas a pesar de que no era el plan el hecho de morir en ese momento cuando eras bastante joven compensa mucho karma negativo se reduce ese karma negativo entonces te da la posibilidad de entrar a otra opción mucho mejor que la que tenías estoy hablando y especulando un poco sobre el material del que estuvimos viendo este fin de semana en este seminario pero espero que te haya seguido la explicación gracias y a ti muchas gracias Isaac a ti a ti a ver ahorita Gilberto déjame a Luz María después con ti Luz Marina gracias Isaac y gracias infinitas por este curso ahorita que estabas hablando sobre los siete principios que rigen digamos el mundo manifiesto y las doce causas estaba pensando si los siete planetas igual lo planteaste así en la imagen en la lámina que pasaste en la diapositiva los siete planetas tienen que ver con ese nivel más concreto de esos siete principios que rigen obviamente el sistema solar y si esas doce causas tienen algún simbolismo con el número doce que sea por ejemplo los doce apóstoles los doce trabajos de Hércules y están los dos vinculados en el desarrollo de la evolución humana y por supuesto puede ser una vía de de conciencia si lo estudiamos o lo aplicamos en la vía diaria aquello de la astrología no del horóscopo diario sino la astrología pues profunda y tendría que ver esa manifestación concreta con estos principios pues que 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 pues están a un nivel mucho más alto o las doce causas que generan la la formación del ser humano la expresión de lo que está creado digo yo la experiencia humana si se podría asimilar allí estos dos conceptos gracias si se puede lo que pasa que esto requiere un estudio comparativo mucho más profundo cuando HPV da en la clave de la teosofía la constitución del hombre de los siete principios pues ella tuvo ahí una discusión con Schubert Rao que hablaba solamente de cuatro porque a Schubert Rao insistían que se estaban dando conocimientos que no eran adecuados porque el público en general no estaba iniciado tuvo una discusión con él HPV habla de siete en otras partes de sus escritos de diez y en otras partes de doce o sea estudiando a fondo la doctrina oculta está no solamente en la doctrina secreta sino en la lectura de ella y de otros autores tú vas a poder encontrar que la relación de doce diez o siete es básica doce pues son los doce signos del zodíaco etcétera etcétera muy relacionada con las doce divinidades muy relacionada con los doce principios que aunque para cuestiones prácticas y de estudio solamente se habla de siete ya nos complicamos muchísimo si nos metemos a los demás eso ya es diríamos enseñanza oculta dura que requiere pues un estudio largo y para que no te confundas en la constitución del ser humano de los egipcios de las primeras dinastías del imperio antiguo hay una constitución de diez principios ya y ahí ya viene la la característica del diez pero también del doce ella misma lo dice en varios pasajes el ser humano tiene hasta doce aspectos en su constitución pero para fines prácticos y de manejo se habla de siete y que ya los siete tuvo lo suyo para llegar a esa conclusión y ahí tú puedes hacer relaciones en muchos sentidos las siete claves de tónicas de los siete días de la semana de los siete tonos musicales y ahí va y se empiezan a meter a las siete jerarquías que tienen que ver con los siete planetas sagrados etcétera etcétera aunque hay mucho más más los antiguos hablaban de siete planetas sagrados pero se sabía que había más planetas pero eran eran secretos de iniciación por eso aún se supone que todavía en el sistema hay doce planetas aunque no están descubiertos algunos pero sí te puedo decir Luz Marina que hay que se puede hacer una correlación de todos es que me parece pues muy interesante porque digamos está ahí y no lo vemos en mi caso no estoy muy relacionada con esto de la astrología y los planetas uno lo ve como sistema solar pero como información académica o intelectual pero no relacionándola con uno claro esto es impactante gracias a ti Luz Marina a ver Gilberto gracias Isa pero por el tiempo prefiero que hablan las otras personas que no han hablado yo pregunto después sí está aquí Alma Díaz y después sigue Andrés sí hola Isa hola a todos sí mi duda estaba en la primera parte de la esloca en la expresión los siete senderos de la felicidad que por ahí es un tema más semántico porque en uno dice los siete senderos de la felicidad no existían y después cuando digamos abajo en el comentario habla de dice existen siete senderos o vías hacia la felicidad entonces depende de cómo de cómo se mire por este por este lado la parte semántica o de la felicidad o hacia no sé me dio cierta duda por un lado yo digo bueno si es hacia la felicidad podría interpretarse como digamos vos bien lo dijiste los siete los siete digamos caminos de la yoga podría ser yo puse el ejemplo ese muy suple de la yoga yo digamos para para mí si lo interpreto así podría ser en relación con los siete tipos de mónadas y los siete celdas de rayos no es cierto que podría ser por ese lado pero si yo lo tomo las siete celdas de la felicidad no existían podría ser con respecto al iniciado que ha trascendido esa rueda samsárica y que se encuentra ante él los siete senderos es decir esos que es el camino en la tierra el camino digamos magnético la senda de Sirio bueno etcétera son los siete senderos que se abre ante el iniciado por eso es que estaba en duda porque depende de cómo se mire hacia o de la felicidad no sé yo no tengo la versión en inglés no sé si hay diferencia como se mire podría interpretarse esos siete senderos de forma distinta la base de esto es que primero HPV escribió mucho en forma poética si tú lo analizas o sea eso de que no existía no existían receptores como hablamos hace rato de los ají no puede haber senderos si no hay receptores que los que los recorran o sea seres desde las tantas jerarquías hasta nosotros analízalo así dice de la no existencia la mayor parte de las vías que tenemos en el plano material si no todas pero muchas de ellas no los senderos que recorremos no nos llegan a la no existencia nos llaman a una divinidad antropomórfica si ese no es el sendero en esencia del que está hablando este pasaje o sea la no existencia significa la seidad aquello lo absoluto totalmente el problema de las tradiciones religiosas cuando se queda a niveles populares es que para ellos el sendero de encontrar esa felicidad en esta tierra no la vamos a encontrar desde el enfoque que ella habla ella habla de esa felicidad de ser uno con el todo no sé si podemos pescar esa idea porque la felicidad que tenemos acá es relativa y está sometida a la ilusión mayárica y además es más bien placer y disfrute entonces no existencia que es el absoluto ser existencia y coexistencia y conciencia no existían porque el universo hasta entonces se había se hallaba vacío o sea esa clase de desarrollo que nos lleva al no ser no existía porque no había ni primero ni sujetos que la receptaran segunda mientras no hubiera sujetos que la receptaran desde las elevadas jerarquías hasta nosotros o más abajo no podían recorrerse los budistas tibetanos tienen el el Sutra del Diamante no sé si lo conoces el Sutra del Diamante nos habla de que no hay luz no hay oscuridad no hay felicidad no hay tristeza no hay iluminación no hay nada la realidad es que cuando están en ese diálogo con el el no sé si es Santideva o este Avalo Quintesvara no recuerdo bien dice el que alcanza esa concepción del no de la no existencia está en la verdadera realidad nosotros ponemos felicidad por ponerle un término pero esta nos rebasa ese estado donde no lo podemos calificar que hace para poder bajarlo y traerlo a la obra usa la poesía porque es muy poético esto ¿ok? espero que te haya ayudado no eso no eso me quedó claro mi tema era precisamente este del tema de los siete senderos que podría también vincularse digamos al iniciado cuando ya trasciende digamos este este mundo samsárico se puede mostrar pero el pasaje yo creo que va más a la no existencia ¿sí? por eso bueno son los siete senderos cósmicos podemos llamarle así si quieres todo aquel sendero que te lleve a no tener una relación con la con la ilusión de esta matrix de este universo mayávico es el sendero de la felicidad de la que está refiriendo acá la vía para eso pero todo aquello que te mantenga aunque sea muy elevada el estado de conciencia del sujeto retenido en alguna forma o en algún estado de conciencia muy elevado y estás dentro del universo finito no se refiere a eso se refiere que hay que trascenderlo pero es es complicado esta parte yo la entiendo por eso gracias gracias a ti sigue Andrés y después Emilio por favor hola Isaac antes que nada darte la gracia a ti y a todos los compañeros y la pregunta que quería hacerte es que cuando por ejemplo cuando una persona fallece está en un en un digamos estado de adormecimiento durante algún tiempo y poco a poco va despertando conciencia hasta que entra dentro del debachal pero la pregunta que quería hacerte es cuando has comentado que el debachán es una ilusión ¿te refieres a que la persona que entra no tiene totalmente la conciencia despierta? si, si la tiene la tiene más viva que acá vale entonces por muy sutil que sea digamos todo lo que veamos allí dentro continúa siendo maya si por eso habla de que maya a pesar de ser un disfrute intenso no es verdadero en cierta forma entonces ¿cómo sabemos por ejemplo si las personas que podamos ver allí que hayan fallecido que son reales que no es una creación mental nuestra? mira aquí ya entramos a las variantes de este tema en teoría es como una es como si tú entraras en una especie de cápsula Andrés una cápsula de energía donde todas las energías que tú echaste a andar durante tu vida en este plano se van antropoformizando y empiezan a entrar una tras otra o las escenas no una tras otra porque sería consecución sino se van presentando poco a poco con una intensidad y una forma muy real a tu conciencia y tú vuelves a disfrutar de lugares de personas etcétera que no son esas personas son proyecciones son proyecciones nuestras suponte que tú fuiste tuviste un hijo y lo perdiste te causó mucho dolor la pérdida lo querías mucho bueno ¿qué hace la naturaleza? en el de Bachán tú lo vas a encontrar y él va a estar contento van a andar mucho tiempo caminando por lugares bellos donde tú querías disfrutar con él y poco a poco se va a ir desvaneciendo esa escena sin que tú te percates y entrara otra que te produce tanta intensidad ahí se preguntaba mucho le decía creo que Sinet le decía al instructor al maestro si no se aburre uno de tener tanta felicidad dice no no te vas a aburrir al contrario te vas a llenar de esa porque es la compensación en muchos sentidos de aquella formas de actividades en el plano material que como dice aquí el pasaje tienen mucho sufrimiento muy bien entendido te has explicado perfectamente gracias Andrés Emilio por favor gracias intentaré ser breve quiero hacer referencia a esta es loca en términos generales claro es una es loca que a mi modo de entender hace bastante una referencia bastante clara a ciertas enseñanzas ludistas yo la 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 he visto así como como digo haciendo referencia a ciertas enseñanzas por ejemplo cuando menciona los siete senderos claro no especifica qué tipo de senderos por lo tanto el estudiante nosotros tenemos que ir un poco a la deducción ¿verdad? y dice que todo esto no existía no existía ni los siete senderos ni las ni danas etcétera está diciendo que en ese momento estamos en el principio de la por decirlo así de la manifestación no existía nada de esto pero sin embargo está haciendo referencia a algo que va a venir a la existencia después por lo tanto aquí hay que hacer una especie de ejercicio mental para para combinar todo esto y situarse ¿no? son mis reflexiones ¿no? que quiero aportar y hace referencia también claro entonces esta vía o siete senderos pues ya digo hay que planteárselo un poco como presuponerlo ¿no? pueden ser las yogas las siete días de la yoga como tú mismo Isaac has mencionado antes el Raya yoga el Rati yoga el Karma yoga el Nyanan yoga ese por cierto el que se sugiere que del estudiante de la doctrina que estamos estudiando etcétera eso es un presupuesto de los siete de los siete senderos que menciono aquí y luego hay otra referencia a la cadena de causación denominada las las doce grandes miranas esto es muy interesante es una enseñanza muy interesante que aunque aquí se menciona muy por encima está de nuevo digo muy relacionada con la enseñanza budista es una enseñanza muy importante y básica y fundamental en las enseñanzas del budismo en la primera de ellas no voy a detenerme en ello hace referencia a la ignorancia que posteriormente conduce a las shankharas y habría que estudiar todo esto que significa en principio a que ignorancia se refiere y eso había que estudiarlo con detenimiento cuáles son las shankharas que luego dan lugar posteriormente a toda la cadena posterior de las once causas a la causación de todo lo demás de la vejez el nacimiento la muerte y el sufrimiento y para ir concluyendo ya hace el pasaje que has estado mencionando Isaac de la enseñanza hace referencia a las ha mencionado las cuatro nobles verdades es muy importante también en la enseñanza budista según esta enseñanza se basa la enseñanza budista los budistas se basan en las cuatro en el entendimiento de las cuatro nobles verdades del budismo y el noble octuple sendero por lo tanto hay unas enseñanzas muy básicas fundamentales en el budismo y estas son algunas de ellas y entonces entenderlas es muy importante porque hay una analogía en la enseñanza teosófica que también se basa como hemos ido estudiando en el premio de la doctrina secreta en los principios fundamentales en las ideas fundamentales en los principios fundamentales que hemos ido estudiando hay un paralelismo entender estos principios y estas enseñanzas fundamentales de la una y de la otra enseñanza es muy importante detenerse en ello porque de su cierta comprensión viene luego el entendimiento de todo lo demás que es muy es ya muy bastante en detalle lo que hay que ir entendiendo decir solamente para terminar lo siguiente refiriéndome al del por qué el la reencarnación debería ser ser considerado como algo a temer el mismo Buda lo dijo en la primera de las nobles cuatro verdades el nacimiento la verdad del sufrimiento es la primera de las enseñanzas de las cuatro nobles verdades que enseñó el Buda y la segunda dijo dice así el nacimiento conduce al sufrimiento y al dolor si reparamos en ello y luego lo desarrollamos como el budismo lo hace podemos entender por qué esta referencia que hace aquí el volver a la reencarnación es tan doloroso la ignorancia es lo que nos impide ver que esto es así la sabiduría por decirlo por ponerlo en el lado opuesto de la ignorancia es lo que nos hace entender que el existir en esta el reencarnar una y otra vez vamos a ir entendiendo por medio por medio de la comprensión del estudio como decía esto Isaac el sufrimiento es lo que nos da las pautas para entender que hay que irse liberando de todo esto porque esta existencia y el reencarnar y una otra vez es doloroso y es el sufrimiento y la enseñanza budista con todo esto que tenemos aquí y demás es uno de los fundamentos para ir saliendo de este sufrimiento en resumidas cuentas y termino de esta existencia bueno gracias y perdón si me extendió no no estuvo muy bien tu aportación Emilio y este y si en realidad el término el tema el término con que usa HPV para decir que la reencarnación es de temer pues tiene su razón de ser gracias a ver Enrique por favor era nada más para el tema de la de los rayos yo le quería comentar como lo veo yo a la persona que preguntó yo lo que veo es que hablando otra vez del Suta del Corazón que comentabas en un inicio cuando quieres saber cuáles son tus principios y cómo son obviamente que quieres saber cómo es Atma pues el Suta del Corazón ahí no hay nada ni oreja ni oído ni nada quieres saber cómo es el plano físico bueno pues es obvio todo lo que vemos acá y luego los planos intermedios el rayo original que contiene siete rayos o segundos pitagóricos dos que serían las notas musicales más los bemoles entonces da igual en qué rayo te montes vas por lo menos así es como lo veo yo para la persona que son esenciales y son originales aunque fueran bemoles porque los bemoles solamente sirven para hacer los armónicos completos una vez que llegamos al gran concierto armónico de la humanidad que sería la fraternidad pero mientras no llegamos a esa fraternidad horizontal entonces aunque nos montemos en cualquier rayo y el rayo es verdadero y es el que nos va pues nos va a llevar directamente obviamente nos va a llevar a Atma bueno es lo que quería comentar perdón que ando en la carretera sí porque se oye mal tu transmisión pero está bien no sí en realidad el tema la teoría el tema de los doce rayos o de los siete rayos hay una obra creo que es de Van der Leeu ahí habla de los siete rayos la idea es que todos tenemos los siete salvo que uno es el que es preponderante yo tengo por ejemplo si soy del primer rayo tengo los otros seis pero el primer rayo es el que más vamos a decir es más fuerte en mí la voluntad por ejemplo creo que es el primer rayo y así pero bien es un tema que requiere también un estudio y quisiera yo ya terminar por la hora ya son las ocho y veinte bueno de acá de España vamos a les pido a todos que sigamos la invocación para cerrar nuestra sesión voy a cerrar los micrófonos y les voy a pedir a todos que repitan las frases después que yo las menciono cierren unos instantes sus ojos por favor oh vida oculta que vibras en cada átomo oh luz oculta que brillas en cada criatura oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad oh amor oculto que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todos los demás así sea gracias a todos hoy te les abro el micrófono voy a pedirte por favor Gracias.